Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrabababasei, arrabababasei Cuanto te quiero Arrabababasei